A Turles o Tarles, como ustedes quieran llamarle Es ese personaje que es la parte oscura de Goku Prácticamente la que creo todavía en el Mention Bueno, vamos a hacerlo ahorita Primero comenzamos con un círculo Y luego hacemos una línea diagonal Así, y una línea intersecta Nada más De ahí vamos a comenzar a hacer nuestro Ojo Vamos a hacerlo de perfil Ok, vamos a hacerlo de perfil Porque si lo hacemos De frente va a aparecer prácticamente un Goku Así que vamos a hacerlo de perfil Bueno, también puede ser Goku Pero queremos hacer algo diferente Estamos tomando una referencia a una imagen Cuando él está a punto de comer la fruta prohibida Entonces vamos a hacer así nuestro Ojo Ahí, para abajo Y luego aquí nuestra pupila Así, ya Luego eso que vamos a hacer Vamos a hacer nuestra mejilla por acá Así bajamos, así Y listo Luego vamos a hacer nuestra parte de nuestra frente por aquí Y ya por aquí vamos a bajar Para hacer nuestra nariz Si ven aquí en esta intersección Luego hacemos nuestra nariz Que es súper, pero súper Perfilada Así Casi como una flecha Ahí Y luego así Hacemos detalles de nuestro De nuestra nariz aquí Este es un personaje que lo estamos haciendo Con la misma animación De ese entonces Ya luego hacemos nuestros labios por aquí Y luego subimos Y luego subimos 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 Así Ya Ahí Luego hacemos nuestro labio De acá abajo Ahí Y luego ya bajamos Y luego ya bajamos Para hacer nuestra mandíbula ¿No? Ahí Luego bajamos por acá Y ahí está prácticamente Nuestro personaje Turles O Tarles Bueno, este es más pequeño Para acá Ahí Ya Hacemos Aquí detalles De nuestra De nuestra boca Ok Y por acá va a estar Nuestro rastreador Ok Listo Luego de eso que vamos a hacer Vamos a hacer Nuestros mechones Ya Uno por aquí Uno por aquí Sale por aquí Ahí Y luego subimos hasta acá Ya Subimos hasta acá Y luego hacemos Otro mechón Que va a llegar Hasta la mitad De nuestro ojo Por aquí Así Ya Ahí Luego hacemos Otro mechón por aquí Y por aquí ya Hacemos nuestra oreja Si bien Justo aquí en este Intersección de nuestro círculo Hacemos la oreja Super, super grande Y aquí en este entonces Hacían las orejas Super, pero super grandes Así Hacia afuera Ahí está Ya En serio Así era la oreja En ese entonces Bueno, sigue siendo Pero Para que vean la dimensión De las orejas de Dragon Ball Ya, ok Y luego hacemos Nuestra 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 mandíbula Ahí Y ahí la hacemos Aquí un poco de curva Para la demás superficie Así Hacemos esto El cuello Así Y por acá Ya sale Nuestro mechón Bueno, sí Por acá Listo Y ahí tenemos ya prácticamente A nuestro personaje Este nariz es un poco más grande Hacia afuera Así Hacemos también un poco más Arreglamos un poco los detalles Por aquí Y aquí hacemos nuestro Un poco más grande Ya Hacemos detalles aquí De nuestro De nuestras cejas Y ahí está nuestro personaje Por aquí está nuestro rastreador Y por acá Y por acá va a salir otro mechón Así Luego hacemos Otros mechones por acá Y ahí está prácticamente Nuestro personaje Ya Nada más Luego vamos a hacer un poco De su De su cuello Por acá abajo Y de su De sus músculos Ok Así Y ahí está prácticamente Nuestro torne Aquí Nuestro pelo Dragon De Goku Ahí Y ya Nada más Eso es nuestro tarles Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chao Chao Bueno, no pude dibujar Este torne Será para una próxima Y por aquí sale Nuestra Almadura Ya Vamos a ahorrar Para ver qué tal nos quedó Bueno, se lo hacemos Hace el círculo Así que no tiene tanta influencia Así Y bueno Ahí está nuestro tarles Espero te haya gustado Nos vemos en el próximo video Chao Chao Subtitulado